¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. En multitud de ocasiones hemos dicho que las energías alternativas son pura falacia, un gran negocio que desde luego no viene a solucionar el problema energético que podríamos tener nosotros. Es más, en algunas ocasiones esas energías alternativas en lo que está sustentado es en una contaminación mucho mayor, pero muchísimo mayor de la que podíamos imaginar. Hemos dicho en muchas ocasiones aquí en estos vídeos que con lo que están construidas los molinillos, las palas, las aspas de los molinos no se pueden reciclar. Es decir, se construyen esas palas y por el material con el que está hecho no se pueden reciclar, tienen la vida útil que tienen y después, ¿qué pasa? No lo hemos dicho solo nosotros. Hay un montón de gente que lo dice en cualquier parte del mundo, pero no salimos en los grandes medios de comunicación. El vídeo que les pongo ahora es un vídeo de un senador en Australia que les demuestra exactamente lo que hemos venido diciendo nosotros y que aquí se oculta porque simplemente es un gran negocio. El vídeo que les pongo ahora es un gran negocio. pero son oldes turbine blades que han sido just dumped aquí. Aquí están. Esto es renovable energías, por ejemplo. ¿Recuerdas la palabra renovable? No hay mucho más renovable sobre estas cosas. Estas son oldes turbine blades, muy cortos, realmente. Creo que son grandes, pero son de los primeros 20 metros, creo. Y ahora se han wornado. Se ve, se ve, no hay mucho dinero en eso. ¿Puedo reciclarlo? ¡Gracias! Great beached whales sitting here, these massive, no tan massive, compared to the ones we've seen in action today, so when they run out, of course, what are we going to do with those? Same deal, right? Just sit here. This tells the story. $1.4 billion for the Chilombin Wind Farm and in 15 years, they'll just be sitting here like this. Malcolmquiab He Kids I see you then. Puedo reciclar I see you next time. Mo' So Go I feel The